Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Concluyó con éxito la evaluación docente en Michoacán, superando las expectativas de autoridades y sustentantes, después de pasar largas horas resolviendo el examen. Los profesores que asistieron salieron exhaustos, pero satisfechos de haber cumplido. Saludo sinceramente y aplaudo que la jornada de ayer haya tenido un saldo blanco, porque es una buena noticia para Michoacán. Hoy amanecimos siendo buena noticia, no noticia negativa del pleito y no se pudo, y otra vez Michoacán no. Hoy sí pudimos y la noticia es buena. Así concluyó la primera etapa de este proceso que ahora buscará dar cabida a todos los que faltaron de acreditarse por diversas circunstancias. Pueden hacerlo en una segunda instancia y así evitar ser dados de baja de su plaza. Para Cuasar TV, César Hernández. La evaluación de los maestros de Michoacán se llevó a cabo sin contratiempos. Cifras de las autoridades de educación señalan que más de 2.500 docentes se registraron y acudieron a presentar su examen provenientes de todo el Estado. Araceli Morayla Martínez, maestra de Uruapan, aseguró que la evaluación vislumbra nuevos tiempos en Michoacán. Hoy el Magisterio de Michoacán está dando un gran paso. Hoy esperemos que comience una nueva historia para los docentes en Michoacán. Eso es lo que todos deseamos. En el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, los maestros presentaron su examen blindados por un dispositivo de seguridad que con su tamaño inhibió cualquier intento de evitarlo. Para Cuasar TV, César Hernández. La seguridad alrededor del examen para los maestros de Michoacán fue extrema. No se descuidó ni un solo detalle. La planeación fue estratégica, no solo en el blindaje del Centro de Convenciones, sino en el traslado de profesores que se inscribieron desde regiones lejanas, como los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Un contingente de maestros fueron trasladados desde esos municipios costeros a bordo de estos artefactos de la Policía Federal. Algunos hasta compartieron fotos al interior de la nave. Con información de Liceo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV. En un ambiente de alegría y fiesta se llevó a cabo la carrera atlética Covijemos-Morelia, en la que participaron más de 1.400 niños en medio de una convivencia totalmente familiar y unidos por una noble causa. La competencia tuvo lugar este domingo a las 8.30 de la mañana, cuando el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dio la señal de salida a los pequeños impacientes por correr y divertirse. El esfuerzo de los chiquitines se vio recompensado con el abrazo de sus familiares que los esperaban en la meta y una medalla entregada por los organizadores de la carrera. Para Cuasar TV, César Hernández. La imprudencia de un conductor impactó por alcance a los tripulantes de una motocicleta, dejando como resultado a una persona con graves lesiones y provocó el choque de dos vehículos. La mujer de nombre Guadalupe Calderón Barrera, de 40 años de edad, resultó gravemente herida al caer de la moto en la que viajaba de copiloto, tras el impacto de la camioneta Ford Courier color blanca con placas de circulación MV 4546-5 del estado de Michoacán. El conductor de la camioneta se dio a la fuga, mientras los otros involucrados permanecieron en el lugar a la espera de las autoridades, quienes a partir de los peritajes fincarán responsabilidades. Para Cuasar TV, César Hernández. A horas de que se aplique la evaluación docente en Michoacán, tal y como lo establece la reforma educativa, se coordinan diversas autoridades para tratar de garantizar que más de 3.000 profesores cumplan con el proceso, aseveró Silvia Figueroa Zamudio, secretaria de Educación. Totalmente coordinados, tanto el estado como la federación, la SEP y la Secretaría de Educación, el gobierno del estado, la Secretaría de Seguridad Pública, todos estamos involucrados en esto. Que si puede ser boicoteado, todo puede ser posible en esta vida, pero tenemos la convicción de que no lo será. La titular de la SEE manifestó que las indicaciones y el lugar en el que se llevará a cabo la evaluación se envió en el transcurso del viernes a los correos electrónicos de los maestros a evaluar. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en coordinación con las autoridades educativas, desplegó 300 elementos policíacos para resguardar la sede y los 3.000 equipos de cómputo que se utilizarán para evaluar a los maestros del estado. La Secretaría de Seguridad Pública en sí estamos atendiendo a la solicitud que en su momento haga la Secretaría de Educación Pública. Y si es que hay alguna indicación en ese tenor, nosotros nos desplegamos. El titular de la seguridad en el estado apuntó que la principal función que realizarán este fin de semana es la prevención para garantizar que se lleve a cabo el proceso evaluativo en orden y sin hechos que lamentar. Para Cuasar TV, César Hernández. Este viernes llegaron al aeropuerto de Lázaro Cárdenas cinco helicópteros de las Fuerzas Federales que llegan al estado para reforzar las labores de vigilancia y seguridad de los michoacanos. Los enormes aparatos llegaron en formación y bajaron en la zona del helipuerto del aeropuerto de Lázaro Cárdenas ante la mirada curiosa de los lugareños. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. Tras los actos delictivos en los que han incurrido normalistas y profesores, la Procuraduría de Justicia de Michoacán cuenta con 28 órdenes de aprehensión por cumplimentar y no se descarta que surjan más ya que hay 40 procesos en trámite, manifestó el procurador José Martín Godoy. Toda la institución va a estar ahí al pendiente para garantizarle a los estudiantes, a los maestros que pueden ejercer este derecho sin ningún inconveniente. El funcionario señaló que están próximos a cumplir con las órdenes, no importa de quién se trate, para llevarlos a los tribunales y sean juzgados conforme a la ley. Por otra parte, dijo que la Procuraduría estará en coordinación con otras instituciones para facilitar la evaluación a los maestros. Para Cuasar TV, César Hernández. Elementos de la Procuraduría General de Justicia detuvieron esta tarde a Nicolás Bautista, coordinador de la CENTE en la región de Quiroga, quien presuntamente es responsable de los delitos de daño en las cosas y motín, el primero de los ilícitos cometido en agravio del Comité Directivo Estatal del PRI y el segundo en contra de la sociedad. Nicolás Bautista fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia cuando se encontraba en el interior de la Presidencia Municipal de Quiroga, el cual fue puesto a disposición del juez cuarto penal, quien será el encargado de resolver su situación legal en las próximas horas. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.